Sigue escuchando Rock, festival de bandas, transmisión especial Los dejo con Urania, un fuerte aplauso para Urania por favor Bien, buenas noches gente, pues ya vamos a terminar Como dijeron por ahí las personas que estuvieron presentando el evento Y como dijo también Mario, la vida es algo importante, niños no hagan tonterías Bueno, niños no hagan ruido, una canción que tenemos Bueno, nosotros somos Urania, vamos a terminar Vamos a ver si podemos hacer lo mismo que hizo Suvenir Que se alegren porque de eso se trata la vida, de ser alegres Muy chido por toda la gente que ha estado apoyando, que ha estado saltando por ahí, riéndose Y bueno, esperemos lo mismo Nuestra siguiente canción se llama Crua Realidad Y trata sobre una cruda, realidad Crua Realidad Crua Realidad Me levanto de la cama, el alcohol no dice nada, todo gira a mi alrededor Mi cabello es un desastre, todo parece un mal viaje Como llegó esa gente a mi sillón No tengo tiempo que perder, me he retrasado otra vez Porque las cosas siempre salen mal No puede ser, eso no vuelve a pasar Otra vez, juro que no vuelvo a tomar más de una vez No puede ser, eso no vuelve a pasar Otra vez, juro que no vuelvo a tomar más Me levanto si hace tarde Si faltó, si faltó, si faltó, si faltó Si faltó, pues van a echarme Del trabajo que poco me costó No tengo tiempo que perder, no tengo tiempo que perder Me he retrasado otra vez Porque las cosas siempre salen mal No puede ser, eso no vuelve a pasar Otra vez, juro que no vuelvo a tomar más de una vez No puede ser, eso no vuelve a pasar Otra vez, juro que no vuelvo a tomar más No puede ser, eso no vuelvo a tomar más de una vez La gente de la derecha y la gente de la izquierda, por favor, un aplauso. Esos animes. Yo también te amo, carnal. Yo también te amo. Alonso, si no me equivoco. No, no es cierto. Tengo años de conocerte. Bueno, bonita, pues como dijo Olimpia, si es cierto, nosotros éramos, bueno, ellos dos, Alex y Dani, eran parte de una banda. Y pues ellos tocaban sus canciones medio raras. Yo estaba con otra banda que creíamos que éramos súper pesados, pero luego nos dimos cuenta que no era cierto. Luego Domenico y Eduardo tenían otra banda, tenían un estilo así medio fresco. Todos concluimos en que pues ya los covers sí están chidos y todo, pero pues ya queríamos hacer algo nuestro. Entonces pues esa es nuestra propuesta y pues qué bueno por nosotros, porque la neta mucha gente nos está apoyando. Muchas gracias a ustedes. Sin ustedes no seríamos nada. Nos pueden buscar en Urania por si les interesamos, tal vez, por casualidad, Urania MX en Facebook y ya. Y en YouTube también. Urania, la niña fantasma. Bueno, ya estuvo. La siguiente canción se llama Mentira Política y habla sobre política. Yo digo que no me vas a decir qué hacer. Mentira Política y habla sobre política. Mentira Política y habla sobre política. Y las gaviotas viven en casas blancas y los delincuentes aquí son los que presiden. La mayor parte de tus impuestos se van a la cartera de un viaje a la playa presidencial. Mientras aquí se muere la gente por un pedazo de pan. Mientras aquí se muere la gente por un pedazo de pan. Mientras aquí se muere la gente por un pedazo de pan. ¡Gracias! 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 La siguiente canción está dedicada a una amiga que se llama Yare. Por ahí está. No solo es una amiga. ¡Gracias! Ya estoy harto de dormir. En tu corazón quise estar, pero me pargaste de aquí. Me dejaste contando horas y te quedaste de allí sola. Ya querías verme siempre, amor. Querías verme junto a ti. Pero pasó el tiempo y yo no pude darte más calor. Entre tus brazos quise estar, pero me tenías y yo a ti. Y yo me quedo solo aquí pensando en todo lo que puedo ser de ti. ¡Gracias! 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 A mi izquierda tenemos a Dani, encargado de los armónicos de sus canciones. A mi derecha, Alexan, Alexander, Alex, habla de ritmos en guitarra. Nuestro bajista fantasma, Eduardo. Acá atrás tenemos a Domenico, muy importante. El chico guapo de la banda, todos la aman. Yo solo escribo las letras, me llamo Eduardo. El apuesto es para ustedes. Muchas gracias. Ella está viva. Ella está viva. Ella me invitó a su casa, a su casa, a dar a ella. Esa niña fantasma, fantasma, a dar a ella. Ella me invitó a su casa, a su casa, a dar a ella. Ella no, ella no está muerta, no se muerta. Ella no está muerta, no se muerta. Y dice, 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 12 de febrero. Otra historia aquí en México. Niña se desaparece Y aparece ya con vida Después de ser Gracias, gracias, muchas gracias El aplauso es para ustedes Eso fue un gran cierre Ellos son Urania Pues bueno, público Es así como este festival de bandas El segundo festival de bandas Canto de Aprecio por la Vida Llega a su final Así que esperemos que hayan disfrutado De esta transmisión especial Precisamente con la intención de llevarles El talento de la UNACAR La música que hacen nuestros muchachos Nuestros jóvenes Y claro, llevarles ese mensaje de Aprecio por la Vida Mi estimado Johnny King, gracias Yo estoy más que emocionado de haber estado aquí Participar en este segundo festival En Canto Favor a la Vida Y bueno, estos muchachos de veras Que traen un descontrol Muy, muy bonito Muy, muy bueno Y bueno, estamos aquí Todo el equipo de Radio Delfín Transmitiendo este bonito evento Familiar Y bueno, mi estimado Wilma Yo ando un poquito cansadón Así que pues ya voy a estirar la pata Así que te cedo la palabra Gracias mi estimado Johnny King Precisamente nuestro colaborador En el programa El Semestre Y que uno de los principales objetivos De su sección es apoyar al talento local Sí Apoyar a las bandas Apoyar al rock and roll local Esa escena musical que hace algunos años estaba muy activa El realizar toquines era muy seguido Era cada fin de semana Llegó un momento en esa época que era cada fin de semana Poco a poco se fue perdiendo Y al parecer Al parecer está resurgiendo Y pues que buena onda que en el semestre podemos ser parte Y lo importante público Es el llamado para el aprecio de la vida Si tú amigo o amiga que nos estás escuchando De pronto sientes que en la vida ya no tiene sentido Te sientes agobiado Los problemas te atacan Estás estresado por la escuela Tienes problemas en tu familia Hombre, imaginemos el peor de los escenarios Lo que tienes que hacer es buscar ayuda Primero debes hablar Debes decir lo que está pasando Debes expresar lo que sientes Y es el momento de buscar ayuda Necesitas buscar ayuda Para que no formes parte de las estadísticas El estado de Campeche ocupa el segundo lugar A nivel nacional en cuestiones del suicidio Es un lugar para nada agradable Esperemos no estar ahí Y bueno, es así público Como llegamos a la parte final de esta transmisión Esperemos que hayan disfrutado de nuestra emisión Y bueno, en la producción mi estimado Alex Debemos despedirnos Muy bien público Gracias por habernos acompañado En este momento las autoridades De la UNACAR El rector José Antonio Ruz Hernández Y parte de los directivos Pues bueno, están realizando la entrega De constancias y reconocimientos A las bandas participantes Público, nos despedimos En la colaboración de esta emisión El buen Johnny King En los controles técnicos El buen Alex Sánchez Y un servidor Will Robles Que tengan un excelente fin de semana Se quedan con la programación inteligente Que es la del 88.9 Radio Delfín Gracias y hasta la próxima Esto fue Un canto de aprecio por la vida Del Festival de Bandas En pro de la no violencia Y prevención del suicidio Rock y música alternativa Gracias por habernos sintonizado ¡Gracias por habernos acompañado! ¡Gracias por habernos acompañado! Gracias por ver el video.